¿Alguna vez se han preguntado cómo se sentiría ser un animal? ¿Bajar a toda velocidad por un río o volar libremente por el aire? Si es así, aquí les tengo 5 entregas perfectas que nos ponen en la piel de diferentes criaturas en mundos fantásticos y con historias atrapantes. Obviamente he dejado de lado muchos otros títulos de este tipo y me gustaría saber cuáles son sus juegos favoritos con protagonistas animales. Los estaré leyendo a todos en los comentarios. Si quieren ver más recomendaciones como juegos relajantes o juegos que pueden jugar en pareja, las pueden encontrar aquí arriba. Y no olviden suscribirse para ver todo el contenido del canal. También les recuerdo que pueden seguirme como entreguión bajo consolas en TikTok, Twitter, Instagram y Threads y todos los links se encuentran abajo en la descripción. Pero ya no hagamos más larga la intro y ahora sí, vamos con el video. Uno de los juegos que más me sorprendió en el 2022 se llama Cult of the Lamb. Este nos lleva a lo más profundo del bosque, donde el último cordero está a punto de ser sacrificado por los obispos de la antigua fe, para evitar el resurgimiento de aquel que espera. En el momento de su muerte, la pequeña criatura es transportada a otro plano donde se encuentra cara a cara con la entidad divina. Esta le ofrece una segunda oportunidad, a cambio de crear un culto a su nombre y destruir a sus enemigos. A partir de ese momento, el cordero regresa al bosque con nuevas armas y habilidades. Los combates se llevan a cabo en distintas áreas, cada una con sus propios enemigos, trampas y dominada por uno de los obispos. Como otros juegos del tipo roguelike, la distribución de cuartos es aleatoria al iniciar una nueva partida. Nosotros debemos elegir el camino con las mejores probabilidades de obtener monedas, mejoras y que nos permita reclutar adeptos hasta alcanzar a uno de los jefes. A medida que los derrotamos, encontraremos desafíos más difíciles y jefes mucho más poderosos. Pero si perdemos en cualquier punto, será necesario comenzar desde el principio. Hasta aquí, el juego es bastante similar a otros del género. Sus combates son muy divertidos, veloces y desafiantes, pero no llegan a ser algo sobresaliente por sí solos. Lo que realmente le da el encanto y que personalmente me atrapó por completo, es la otra cara del gameplay. Al finalizar cada partida, seremos transportados al campamento junto a los adeptos que hemos reclutado. Nosotros podemos asignarles tareas, como mantener el lugar limpio, construir edificios o más importante, rezar para proveernos de favor divino. Este último recurso es necesario para obtener mejoras, tanto fuera como dentro del combate. Por supuesto, todo el trabajo no se obtiene de forma gratuita. Los seguidores perderán su fe poco a poco y pueden dejar de ser leales si sus necesidades no se satisfacen. El alimento y un lugar para dormir son lo más básico, pero cada uno tiene sus propias peticiones. Algunas tan sencillas como decorar el área y otras tan retorcidas como torturar a otro compañero o comer caca. Sí, algunos quieren comer caca, y en este culto no juzgamos a nadie. A medida que incrementamos el número de seguidores y favor divino, tenemos la oportunidad de establecer doctrinas que definen qué está bien y qué está mal en nuestro grupo. Y más importante, nos dan acceso a rituales poderosos. Es así que podemos fomentar el respeto a los ancianos y beneficiarnos de los adultos mayores en nuestras filas, o por el contrario, llevar a nuestros seguidores a una muerte temprana siendo sacrificados a la deidad. Cada uno de los rituales tiene su propio beneficio y costo, así que es importante elegir con cuidado entre las dos opciones de cada doctrina, ya que esta decisión no tiene marcha atrás. Cult of the Lamb se beneficia de los diseños adorables de los personajes que se contraponen a las temáticas oscuras y bastante retorcidas que corresponden al culto. La cantidad de opciones en los rituales y la interacción que tenemos con nuestros seguidores hacen de esta una experiencia inmersiva y completamente retadora tanto en el combate como en la gestión de nuestro acampamento. La siguiente entrada en la lista es Lost Ember de Moon Knight Studios. Esta aventura se lleva a cabo en las ruinas de una civilización. Nosotros tomamos la forma de una loba común y corriente que se encuentra con un espíritu perdido. Después de acompañarlo hasta una cueva cercana, descubren un esqueleto. Inicialmente, el espíritu cree que se trata de su propio cuerpo. Sin embargo, el amuleto que tiene sujetado lleva un nombre que el espíritu no reconoce como propio, pero que se le hace familiar, Kalani. En ese momento, Kalani se presenta de forma humana. El espíritu concluye que la loba es la reencarnación de esta mujer y que necesita su ayuda para encontrar la entrada a la ciudad de la luz, la versión del más allá en su cultura. Desde este punto, debemos atravesar el territorio para recuperar las memorias de Kalani y descubrir qué le sucedió a ella y a su hogar ahora destruido. Para hacerlo, no solo necesitamos las habilidades innatas de la loba, sino también el poder que hemos obtenido al inicio del juego, que nos permite poseer a otros animales cercanos por un momento y así aprovechar sus movimientos especiales. Por ejemplo, los patos nos permiten atravesar zonas volando, los armadillos tienen la capacidad de cavar e ingresar a túneles subterráneos, las cabras monteses pueden escalar montañas con facilidad y los peces son perfectos para atravesar lagos y ríos. Hay una gran cantidad de animales en todo el juego, algunos bastante escondidos, así que debemos buscar en cada rincón para alcanzarlos a todos. Como dije, muchos de ellos tienen habilidades necesarias para completar la entrega, pero otros solo están ahí para los jajas, y de todas formas es muy divertido encontrarlos. Estamos bastante acostumbrados a controlar otros seres humanos, personajes antropomórficos o criaturas fantásticas, pero animales simples y corrientes es algo no tan utilizado. Ahora, el estudio hizo de esta una entrega algo abstracta. A pesar de tener cinemáticas y recuerdos que nos permiten entender la historia, todo se presenta como piezas de un rompecabezas que nosotros mismos debemos armar para darle nuestra propia interpretación. Tengo que admitir que al inicio no estaba conectando tanto con esta aventura, pero gracias a los recuerdos pude entender qué quería decir la historia, y desde ese momento hasta el final quedé súper cautivado. Tanto así que le quiero hacer un video propio a mi interpretación de la historia. En sí, Lost Ember es un juego muy encantador, y si les gusta la idea de averiguar cómo se sienten ser distintos animales, este juego es perfecto para ustedes. Pasamos de convertirnos en una loba a tomar la forma de un zorro en Spirit of the North. De forma similar al título anterior, aquí también nos ponemos en los zapatos, o mejor dicho, en las patas, de un animal completamente normal que se cruza con un espíritu guía. Este juego se encuentra fuertemente inspirado en los paisajes de Islandia, y a lo largo de la aventura podemos ver hermosas praderas, el interior de icebergs y cuevas con rocas hexagonales. El equipo de Infuse Studios hace un excelente trabajo al presentarnos zonas increíbles. Mientras el dúo se mueve por el territorio, encontramos raíces que están infectando la tierra y el aire. Gracias a las habilidades que nos da el espíritu, nosotros podemos eliminarlas y poco a poco ir purificando la zona alguna vez habitada por otras criaturas. A medida que avanzamos por los capítulos y zonas del juego, obtenemos más poderes que facilitan el movimiento y el progreso. Algo que hace especial a esta entrega es su enigmática forma de mostrarnos la historia. A diferencia de Lost Ember, aquí no tenemos recuerdos o cinemáticas que expliquen algunas partes, sino que nosotros mismos debemos armar la historia con elementos que encontramos en los distintos escenarios. Este juego no cuenta con ningún tipo de diálogo, descripción escrita o mensajes directos. Lo más cercano son algunos murales que nos cuentan pedazos de eventos del pasado, que de todas formas nosotros mismos debemos interpretar. Para mí, Spirit of the North es una aventura de lo más encantadora. Es una gran opción si solo quieren disfrutar de los paisajes, la música relajante y un gameplay sencillo. Pero si además quieren ir un poco más allá en la historia, pueden ir y buscar todas las pistas y piezas que le dan significado a todo el juego. Seguimos con Endling Extinction is Forever, que nos transporta a un mundo postapocalíptico donde las áreas naturales son reducidas a cenizas por la creciente contaminación de los seres humanos. O sea, nuestra tierra en un par de años. En esta aventura seguimos a una mamá zorro y a sus cachorros, que deben sobrevivir a las adversidades del entorno como los últimos de su especie. Cada noche, la familia se aventura fuera de su refugio para buscar alimento y explorar las áreas cercanas. Algo que se hace cada vez más difícil porque la creciente contaminación de una enorme fábrica y la destrucción del medio ambiente obliga a los otros animales a alejarse o perecer. Es así que a medida que avanzan los días, vamos viendo el cambio en el territorio. Algunos caminos conocidos se verán bloqueados más adelante y encontraremos peligros y obstáculos nuevos. De todas formas, el hambre no es el único factor de peligro, ya que otras criaturas pueden atacar y acabar con los zorritos. Esto, por supuesto, incluye también a los seres humanos. Desde el inicio de la entrega, nos damos cuenta que debemos tener cuidado con los cazadores furtivos, chatarreros o guardianes que no dudarán en perseguirnos y acabar con nuestra vida si les damos la oportunidad. Es por eso que constantemente nos veremos obligados a avanzar de forma sigilosa por las áreas boscosas o de plano tomar otra ruta completamente diferente para regresar a casa. Más allá de la historia y el objetivo principal del juego, lo que nos motivará a explorar el entorno y llegar cada vez más lejos son nuestros cachorros. La necesidad de buscar alimento está presente todo el tiempo, así que nos veremos obligados a tomar decisiones al respecto. ¿Será mejor seguir explorando hasta encontrar alimento, aunque esto aumente el riesgo de ser atacados? ¿O deberíamos volver al refugio e intentar la noche siguiente, dejando a los cachorros con hambre? Y a pesar de todos estos aspectos algo oscuros, hay algunos rayos de luz. Durante el progreso veremos cómo los zorritos obtienen sus propias habilidades y van superando algunos desafíos. Además que encontramos momentos muy tiernos con la mamá y con otros personajes del juego. Para mí la historia resultó atrapante desde el primer minuto, con giros y eventos inesperados que nos tendrán al filo del asiento. Al igual que Spirit of the North, este juego carece de actuaciones de voz, pero a diferencia de este último, los sucesos del juego son muy claros y el objetivo final siempre se resume en mantener a tus cachorros con vida. De todas formas, esta es una experiencia de lo más emocional. Para finalizar este video de recomendaciones, les quiero mostrar el juego que me inspiró a hacer esta lista y que fue uno de mis videojuegos favoritos de 2022. Stray tiene como eje central a un pequeño gatito, a quien vemos atravesar la muralla de una misteriosa ciudad junto a su familia. En medio de su travesía sobre tubos y escaleras, una de las estructuras colapsa y el Michi termina separado de sus seres queridos en lo más profundo de la zona. Es así que desde este punto tenemos como objetivo explorar las distintas partes de la ciudad para regresar a la superficie y así poder ir con los nuestros. Algo particular que descubriremos al inicio de la entrega es que esta ciudad no se encuentra habitada por seres humanos. Sus únicos residentes son robots que después de muchos años han desarrollado su propia sociedad e intentan vivir tranquilamente dentro de esta ciudad amurallada. No obstante, el lugar no es completamente seguro. En el primer capítulo seremos sorprendidos por unas criaturas muy extrañas llamadas Surks que intentan devorar todo lo que se cruce en su camino y sin una forma de poder contraatacar, la única alternativa para seguir con vida es escapar. Lo bueno es que tenemos toda la agilidad de nuestro protagonista. De todas formas, no estaremos solos mucho tiempo. Durante la aventura cruzaremos caminos con B12, un pequeño dron cuya mente estuvo atrapada mucho tiempo en la red y ahora no tiene recuerdos. Este compañero decide unirse en nuestro viaje con la esperanza de recordar su pasado y descubrir cuál es su propósito. B12 es nuestro principal apoyo para interactuar con elementos del entorno. Puede acumular objetos en el inventario, guardar información importante y traducir todo lo que nos dicen los robots que hablan un idioma particular. A medida que avanza la entrega descubriremos muchos secretos sobre los habitantes metálicos, el destino de los humanos y los secretos que se ocultan en las profundidades de la ciudad. Pero creo que uno de los mayores encantos de este título es permitirnos ser el gato. El pequeño felino se mueve con gracia por cada uno de los escenarios, trepando y alcanzando puntos alejados con facilidad. Además podemos ejecutar acciones como raspar los muebles y la alfombra, acariciar las piernas de los robots y por supuesto botar objetos de los bordes. Stray es una gran opción si buscan una entrega con un protagonista adorable y una gran historia. Así que estos fueron 5 juegos que te permiten ser un animal. Como les dije en la intro, me gustaría saber cuáles son sus entregas favoritas protagonizadas por animalitos. Estaré leyendo todas sus opiniones en los comentarios. Ya saben que si les ha gustado el video, no olviden dejar ahí abajo su like, pero si lo odiaron demasiado, dejen su dislike. Les recuerdo que pueden seguirme como entreguión bajo consultoras en TikTok, Twitter, Instagram y Threads. Y no se olviden suscribirse para ver todo el contenido que subo todos los meses. Muchas gracias por ver este video de Entre Consolas. Yo soy Andrés y nos vemos en la próxima.